Buenas tardes a todas y todos miembros de la facultad. Querría hoy como decano, y en nombre también del equipo del decanato, expresarles mis más sinceros deseos para un año 2021 con una comunidad más cohesionada y próxima, dialogante y solidaria. En suma, desearles un gran año, un año feliz, porque el 2020 ha sido un año que no nos esperábamos, un año difícil y doloroso para todos y todas. Ha tenido además como consecuencia una situación difícil para la facultad. Tenemos que lamentar en este sentido la partida de académicos como el profesor Héctor Carvalho, Luis Weisman, Pineli Donoso, una gran memoria e impacto en nuestra facultad, pero también de padres, madres y hermanos que afectaron a miembros de nuestra comunidad. Creo que con el esfuerzo de todas y todos hemos logrado sacar adelante nuestras tareas más apremiantes y esenciales las condiciones de trabajo remoto, clases y reuniones en línea que todos hemos vivido con ansiedad y dificultad. Esto, por otra parte, hay esto posible, que se reactive en nuestra comunidad campañas y movimientos de apoyo y solidaridad con las personas que han tenido más dificultades. Agradezco a todas y todos por su compromiso en estos logros y los invito a que trabajemos juntos en un año 2021 que nos convoca también a trabajar por un país más democrático e igualitario, con una constitución que deje definitivamente atrás a la constitución neoliberal que nos ha regido, con sus incentivos al egoísmo y la competencia, con todos los frenos posibles que ha puesto al cambio social democrático. Me despido entonces con un muy feliz año 2021 para todas y todos en las condiciones en que vamos a tener que vivir este tiempo. Muchas gracias.